Hondureños que figuran en una nueva masacre que se habría registrado en México en las últimas horas. Según información que trasciende ya en el país, estas dos personas han sido identificadas, sería un hombre y sería una mujer. La mujer como Cindy Cardona de 23 años de edad y el hombre, según lo que han informado sus familiares, sería David Canales Ortiz. Según la información, Cindy y David se encontraban en una casa refugio de un coyote o traficante de personas como se les conoce junto a otras más. Según la versión y las declaraciones que dio uno de los parientes, estaban hablando por videollamada cuando en la videollamada escucharon disparos y gritos y escucharon a los integrantes de esa estructura criminal que decía que se callaran. Minutos después, los familiares trataron de contactarse nuevamente y les dijeron que David y esta joven estaban muertos y que incluso los iban a quemar, que los habrían asesinado por invadir supuestamente territorio. Aseguraron que no solo se trata también de dos personas, sino que habrían aproximadamente de 10 personas más. Estas dos personas que estamos mostrando en pantalla, según la información que han brindado, uno de sus parientes serían originarios el hombre de Tegucigalpa y la jovencita del sector de Santa Cruz de Yojoa en Cortés. Vamos a estar al pendiente porque también, según la información que sigue trascendiendo en el país, la familia de la joven Cindy Cardona está pidiendo ayuda a las autoridades para poder repatriar el cuerpo a Honduras. Vamos a darle seguimiento al caso, conocer nuevos elementos, nuevos detalles, pero sí, preliminarmente se habla que estarían dos hondureños muertos en México en una masacre que se ha registrado en las últimas horas en este país. Lamentablemente, los hondureños migrando en busca de mejores oportunidades atraviesan estas difíciles cosas como ser secuestrados, asaltados y todo lo que ya conocemos, incluso asesinados buscando el sueño americano. Bueno, y vamos ahora.